Santiago Flores avanza, sigue el capitán del pincha, intentaba Pernicone recuperarla, pero Santiago Flores ganó la toca con Espetale, no podía pegarle el 9 de Estudiantes y ahora la contra es de Vélez, Pimienta, pero Noguera marca una falta en el área, Andrada que está en el suelo. Bueno, ingresan los médicos para ver a Isaías Andrada, gran jugador también de Vélez, fue campeón en octava y novena. Ahí está Flores, que pasa, gana metros en ataque y la búsqueda de jugar con Aaron Espetale, se manda bien Santiago Flores al ataque, es agresivo buscando el campo rival, el autor del segundo gol. Parece que es complicada la lesión, ¿no? Porque Andrada no se pudo levantar, ingresa la camilla, cambio forzado para Vélez. Que si ya tiene algunos inconvenientes con el hombre de menos, el error en la toma de marca. Andrada había pasado mucho el ataque, insisto, lo que marcamos en el primer tiempo, no tanto por banda, sino mucho más por adentro, para dejar que el trabajo exterior lo realice Facundo Pimienta. En alguna oportunidad también Gianluca Prestiani, que apareció en el primer tiempo por el lado derecho, como en la jugada del remate que termina dando en el palo. Hay mucho dolor en Isaías Andrada, sí. Hay llanto. Se sacó el botín. Bueno, ojalá no sea nada. Ojalá no sea nada grave. Le agarra mucho la rodilla. Están sosteniendo, sí, la movilidad en esa zona. Y se va el jugador de Vélez, Isaías Andrada, lesionado. Gran baluarte también, ¿no?, para el equipo del Fortín. Que se anima mucho en ataque, el lateral. Y va a haber un cambio obligado en Vélez, por la lesión de Isaías Andrada. Este gesto agarrado del brazo del jugador de Estudiantes, es tremendo. Es todo lo que está bien. Sí, 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 sí. Es todo lo que está bien. Y es todo lo que tenemos que ver todos los días, ¿no?, también. Quince minutos. La ambulancia en el campo de juego. Muy bien, a tiempo, rápida. Y el jugador de Vélez en llanto. Recordamos, gana Estudiantes 2 a 0. Vélez juega con diez jugadores. Parece que es la tibia el problema en la lesión. Se lo van a llevar a la clínica más cercana de la Villa Olímpica. Pero bueno. Ahora aguardamos. Ahí vemos la jugada. A ver la acción. Ahí con la lupa. Cuando va abajo. El golpe con Spetale, va a buscar la pelota. Terminan chocando. Y se produce la lesión de Isaías Andrada. Que nos preocupa, que nos duele a todos por la realidad del llanto del jugador. Que ahí lo vemos adentro de la ambulancia, ya sentado. Pero con un golpe que lo saca de la cancha. Y ya sentado. Y ya sentado. Y ya sentado. Y ya sentado. Gracias.